Búscame donde nacen los dragos. Precioso libro, Ricardo. Esto que suena, bueno, pues, tanto poético, Maribel, no lo tienes que explicar. ¿Qué nace de este libro para ti? Pues mira, para mí, a nivel histórico, es una de las novelas más bonitas que he leído nunca. Además fue la que me empujó, digamos, a interesarme más por la cultura de los guances, que son los aborígenes de Tenerife. Y porque yo había ido ya muchas veces a Canarias, y es verdad que había habido hablar de los guances, de hecho, había ido a ver una de las momias que tienen allí expuesta en Tenerife, pero no me había tampoco metido demasiado en lo que era la cultura de ellos. Y un día, hace unos años, vi con este libro por casualidad, y era un libro que con la excusa de una chica madrileña que se va a vivir a Tenerife y se queda a vivir en una finca, pues se descubre allí, por casualidad, unos huesos de unos guances. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar lo que es la descripción de la cultura guanche. Y me fascinó tantísimo la novela que ya a partir de ahí fue cuando empecé a investigar ya más por mi cuenta lo que habían sido los guanches en Tenerife. Y mira, precisamente, pues ayer publicaba un artículo súper extenso en el blog sobre el tema de los guanches, porque me parece que es una de las culturas más desconocidas, y sin embargo, fíjate lo cerquita que la teníamos. Pero se sabe, por ejemplo, yo ponía de ejemplo en el artículo que se sabe muchísimo más de la cultura de los aztecas o de los mayas que la de los propios guanches, siendo canarios. Hay una cosa súper curiosa, y es que documentas, o está documentado, que eran rubios de ojos azules y muy altos. Y altísimos. Se dice que las mujeres tenían una altura media de 1,80 y los hombres de 1,90. Es muy curioso, porque estamos hablando de hace 2.000 años. Sí, pero curiosamente tenemos también que tener en cuenta que los historiadores y los arqueólogos en lo que más coinciden, porque tampoco es que esté clarísimo el origen de dónde han venido los guanches, porque se ha llegado a decir de ellos hasta que eran descendientes de los pocos supervivientes que hubo de aquel continente mítico que fue la Atlántida, que de hecho siempre se ha dicho también que pudiera estar precisamente hundido en la base de las Islas Canarias, porque se cree que al ser unas islas volcánicas, precisamente un volcán fuera el que hubiera provocado el maremoto que lo engulló, ¿no? Pero en... Pero en... ... ...